También lo veo. Ahí estás. Oye. Rufus escapó, él solo. Claro, cariño. Ven, vamos a sentarnos. ¿Y si mejor vamos a otro hotel? Gran idea. Ok, vámonos. ¿Podemos comer pronto? Ya tiene hambre, Rufus. Los amigos imaginarios no tienen hambre, mi amor. Pero él no es imaginario. Ok, muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!